Clientes reales nos dieron ideas reales, que se convirtieron en características reales. Así es, nuestras nuevas mini excavadoras están inspiradas en ti. Dijiste que el trayecto en la máquina debería ser más fácil, especialmente para tu espalda. Estamos de acuerdo, por lo tanto desarrollamos la palanca de mando traslación con joystick, una característica que revolucionará la forma en que se operan las excavadoras. Dijiste que no te querías rostizar en la cabina de tu excavadora. No te preocupes. Presentamos la única gama de excavadoras de 1 a 2 toneladas con opción de aire acondicionado en la cabina. Mencionaste que la facilidad de mantenimiento de tu equipo es importante para ti. Así que es crítico para nosotros. Es por eso que por primera vez en la industria diseñamos una cabina abatible en nuestra gama de excavadoras de 1 a 2 toneladas. Dijiste que los golpes y los daños pueden ser costosos. También lo estamos solucionando, con paneles de servicio más accesibles y duraderos que son fáciles de reemplazar. Además, te gusta estar conectado. Recibimos el mensaje. Agregamos a cada estación de operador un monitor a color con mayor funcionalidad. Y por supuesto, quieres una mini excavadora que pueda hacer más. Más levantamientos. Más excavaciones. Más eficiente que nunca para ayudarte a conseguir más trabajos. Bueno, nunca has visto un nivel de rendimiento como este. Y tú entiendes lo que se necesita para tener éxito. Así que construimos un equipo para ti. Conoce la nueva generación de mini excavadoras de Caterpillar. Inspiradas en ti.